El papel de los medios es eso, ser fundamentalmente críticos, incómodos, ser antipoder, cualquiera sea de donde venga el poder. Y fíjense que les digo esto porque le vuelven a sembrar a la gente la falsa apreciación de que una gira internacional va a encontrar soluciones para los venezolanos. Empezando, fíjense, ¿qué ha pasado con los recursos que maneja el gobierno de Internet? Yo sé que pagan las estructuras políticas y no me opongo a eso. 700 cargos le dieron a él, 700 a un nuevo tiempo, en un estado, algo así, y les pagan una mensualidad. Eso no es el problema. A unos sí, a otros no, a unos más, a unos menos. Quien parte y reparte le queda la mejor parte. Pero ese no es ni siquiera el problema. El problema es que en política los errores se pagan a un alto precio, a un costoso precio. Lo que no se hizo antes se va a hacer ahora. ¿Ustedes creen que de verdad la gente en Venezuela está pensando en elecciones? Sí, la gente quiere soluciones. Sobre todo la dirigencia de los partidos políticos que se ve fuego afuera, que se ve una clase privilegiada viviendo la dolce vita, sobre todo del gobierno de Internet. Ahí está el caso de... Ayer estaba revisando un caso que hay de otro de los colaboradores de Guaidó, que se fue con la cabulla entre las patas y se llevó no sé cuántos millones de dólares y está en la nómina de X, de Z. No me recuerdo ahorita el nombre. Pues son tantos casos. Y eso realmente es lo que preocupa a la gente. Los venezolanos que emigran no ven, no sienten la mano del gobierno de Internet, ni siquiera en sus problemas. Los embajadores designados no resuelven los problemas de los venezolanos en esos países. Siempre recibo la queja, por cierto, de Brasil. Un venezolano que está en Brasil, que ha sido maltratado por inmigración brasileña, no tiene a quién acudir. Y así sucesivamente. Ahora, dice, ¿pero qué propones tú? No, yo no soy el hombre de las propuestas. Ese no es el papel de los medios de comunicación. El papel de los medios es ser incómodo. Ahora, yo sí creo, yo sí creo, yo Ángel Monagas, sí creo, que el gobierno de Internet, que la cabeza del gobierno de Internet perdió un gran momento. Y repito, en política los errores se pagan a un costoso precio. Perdió un gran momento cuando le quitaron la sede física de la Asamblea Nacional. Y los comunistas sabían a lo que jugaban, porque sabían que cuando le quitaran el trono la gente iba a pensar, se acabó el reinado. Y ciertamente que se acabó. Nos está cayendo aquí un poquito de lluvia. Entonces, ¿cuál es el papel de los medios? Ese. Ese es el fundamental papel de los medios. Decirle que te equivocaste. No debiste haber entregado, te debiste haber inmolado allí. Dice, ¿por qué no lo haces tú? Porque yo no soy líder, ni tengo vocación de líder, ni quiero ser presidente, ni quiero ser gobernador, ni quiero ningún cargo público. Pero los que aspiran a hacer liderazgo, o a ser líderes, y que eran líderes, eran en un momento determinado. Guaidó tuvo el país en sus manos, en su poder, los tenía en el puño de su mano. Le pasó igualito que Capriles. No hizo lo que tenía que hacer. La única manera que estos que están mandando en Venezuela entiendan, es cuando sientan una presión, una presión, una presión real. Cuando el pueblo esté en las calles reclamando. Pero, ¿quién convoca al pueblo? ¿Está dispuesto el pueblo a salir con esta gente en la calle? No. No va a salir el pueblo con esta gente en la calle. Porque está decepcionada. Porque esta gente no representa lo que realmente la gente quiere. Eso es lo lamentable. Eso es lo triste de toda esta situación. Y entonces nos queda, fíjate que no aprovechan. Ahí hicimos la denuncia de lo que está, cómo está el narcotráfico en el chavismo. Y no ha salido nadie de la oposición a pedir una investigación, a pedir una aclaratoria. No lo hacen. No les interesa. Les interesa es convocar a elecciones. Y están, fíjense el riesgo que están corriendo, porque están convocando elecciones y le vuelven a vender a la gente. Miren, si Manuel Rosales es gobernador, se resolvieron los problemas del sur. Mentira. Si Américo de Gracia o Andrés Velázquez es gobernador en Bolívar, se resolvieron los problemas de Bolívar. Mentira. Les colocan un paralelo. Les colocan. Entonces los dirigentes, ¿qué hacemos? Ese es el problema. No hay claridad de lo que debemos hacer. Pero la única forma en que el enemigo de la gente, que son los que están gobernando, entienden, es presión. Si el gobierno de internet no presiona y parece que no tiene cómo hacerlo porque perdió la calle, tiene que pagar gente para que salga a acompañarlo, no va a haber cambios en Venezuela. Olvídense primero la otra mentira que le están diciendo a la gente. No va a haber elección presidencial. Eso es mentira. No va a haber elección a la Asamblea Nacional. Eso es mentira. Lo que ellos quieren hacer es gobernadores, alcaldes, diputados regionales, concejales, etcétera. Hasta allí. Te gusta o no te gusta. Ahora dice, pero bueno, si ganamos los 23 estados y tal, imposible. Con un CNE en contra, con una fuerza armada en contra. La observación internacional no garantiza. ¿Qué chance tienes tú? O sea, pongamos los pies en la tierra. Es bueno ilusionar, es bueno crear expectativas, pero también pongamos los pies en la tierra. Ahora, ¿qué es lo que quiere la gente? Tienen que volver a ganarse la gente. Volver a representar ese 90 y pico. El país, 90% del país es opositor, pero no se siente representado en esta oposición. Ahora, ¿lo quieren tener de nuevo? ¿Quieres tener de nuevo el país a tus pies? Guaidó, saca al pueblo a la calle. Con un par de féricas, saca al pueblo a la calle. Salgan a la calle. Reclamen el problema del agua, que está gravísimo. Reclamen el problema eléctrico, lo que está gravísimo. Reclamen el problema de la inflación, de los alimentos, de la inseguridad, de la gasolina, de las desigualdades que hay con el tema de la gasolina, de la corrupción. Salgan. Pero es que el problema es que el que tiene rabo de pato no se acerca a la candela. Yo voy a seguir aquí criticando. Hay muchos que no les gusta que uno le diga las verdades. No, primero tenemos que salir del chavismo. Así decíamos con Pérez. Llegó Chávez. Yo no quiero salir de un gobierno malo para entrar en otro más malo, porque estos no han ganado y ya están metiéndole la mano al tesoro público, hermano. Imagínense ustedes en poder. No me quiero imaginar. No me quiero imaginar. Entonces, la salida del país está. ¿Vamos a elecciones? Sí, vamos a elecciones. Bueno, cachete. Yo creo que ya no tienen vuelta atrás. Rosales no se puede ya echar para atrás después del acto que hizo el sábado. Y muchos, es más, corren el riesgo que la dirigencia media se les vaya con otro partido. Igual Velázquez, Américo de Gracia, etcétera. Pero ¿en qué condiciones? Ahora, ¿quieren tener buenas condiciones? Hagan presión. En la comodidad no se hace política o presión política. En la comodidad no se puede hacer presión política. Si la gente no ve que tú sufres y padeces, que tú arriesgas de verdad, la gente no te va a acompañar porque la mente de la gente está en otra cosa. Está en otra cosa. No está en lo que está señalando el gobierno de Internet. Es lamentable. Es triste. Perdieron las inderes y ahora tenemos entonces un pagamos una Asamblea Nacional también de Internet. La mayoría no están allí. pagamos un gobierno que no le es útil a la gente. Y bueno, lo lamentable es que están detrás de las ayudas, de los financiamientos, etcétera. Nada más para utilizarlos en fines distintos de lo que la gente cree. ¿Cuántas bolsas de comida han recibido los migrantes en el exterior? Por decir algo, ¿cuál es la ayuda que han recibido los migrantes en el exterior? Véalo usted en la frontera de México con Estados Unidos. Cantidad de venezolanos, sobre todo de julianos, ¿no? Por cierto, es tan malo el gobierno de Omar Prieto que sobre todo los julianos están obstinados. Y yo sí creo que pudiera haber una explicación válida para encontrar respuesta. Ahora, no me vengan a decir, por Dios, es que hasta en los calificativos son malos. El pacto de salvación nacional o de salvación personal, Guaidó, ese pacto va a salvar a la gente. Va a desaparecer el hambre. Van a mejorar las condiciones en los hospitales. No. Hablemosle claro a la gente. Hablemosle claro a la gente. Dejen la pantallería. Muestren, entreguen cuentas. Muestren los números, pero no el papel, porque el papel aguanta todo. El papel aguanta todo. Den demostraciones. Arriesguen. Arriesguen físico. El cobarde en política no tiene chance. Los que quieren ser líderes, los que quieren dirigir una nación, los que quieren dirigir un país. El país está muriendo de COVID. ¿Cuál ha sido la lucha que han dado para evitar eso? Mire, todos los días yo recibo llamadas, testimonios de gente muriendo y muriendo. En el Zulia, Omar Prieto acabó ahora también con el oxígeno, que son como las hordas de Atila, por donde pasan y la hierba crece. El problema que tenemos es que los que mandan son manos, pero los que quieren mandar, sin nada que me quede por dentro, son peores. Entonces estamos así como pajarito en gran mano y damos pa' dónde coger. Ah, pero si hay entonces una... Yo sí creo que hay un grupo de venezolanos distintos a los tradicionales que quieren asumir la conducción del país como el país se lo merece. Aprovechemos las circunstancias, el enfrentamiento que hay dentro del chavismo, el sector radical en contra del otro sector. Aprovechemos, porque en política eso vale. El enemigo de tu enemigo es tu amigo. Hay una máxima en política. Volvamos a leer el arte de la guerra de Sun Tzu. Es que parece ser que se olvidaron de lo elemental en política y entonces tienen un rollo por los candidatos, por la mesa de la unidad. Bueno, ¿qué les cuento yo? Entonces ahí van un grupo todavía a arrodillarse a Guaidó, que dececcionan partidos que supuestamente iban a sembrar, a ser distintos. Entonces ahí están en Caracas esperando audiencia con el Pachá. Ahora, qué decepción, ¿qué decepción? Cuando no vemos solución, cuando no vemos que esto avanza y cuando vemos que los problemas se acumulan.